directamente el Estado Social, por atrás. Yo creo que eso es colocarse como un Dios por detrás de la sociedad, no sé, dedicarse a adiestrar, a maestrar, a disciplinar gente por alguna máquina externa, sustraída al ágora, sustraída a la ciudadanía, y entonces de ahí vendrá la buena legislación, de ahí vendrán los buenos gobiernos, como una especie de fruto natural, pero las causas profundas, permanentes, son esa condición civilizatoria que no se obtiene por la educación. Entonces yo les propongo a Tomás y a Pablo que nos concentremos en Varela y la política en ese sentido, Varela hace una recusación de la ineficacia y la irrelevancia de todos los protagonismos, es decir, en el mundo de Varela, a ver, no hay lugar para Martin Luther King, para Mandela o para Rosa Parque, para los gestos, protagonismos, para la legislación, por ejemplo, ahora Obama acaba de sacar una legislación financiera de 2.000 páginas. Bueno, el tejido complicado de articulaciones institucionales, para Varela eso no tiene relevancia. Por ejemplo, Varela dice, Inglaterra se salvó de la bancarrota después de las guerras napoleónicas por sus escuelas. Y Gramigle dice, no, no existían escuelas importantes en Inglaterra. Inglaterra tenía 800 años de carta magna, parlamentos, sindicatos, jueces, prensa. Tenía tradiciones, instituciones democráticas. Es por eso que el vigor... Entonces, yo les propongo, si ustedes están de acuerdo, dedicar un tiempito a esa recusación que hace Varela y, por supuesto, a la oposición que hace Ramírez, ¿no? ¿Quién hicieron sobre eso, Tomás? Yo no estoy de acuerdo, Juan Carlos. Yo creo que hay, en Varela, una recusación de la democracia vivida, del proceso histórico. Y me parece que eso es clarísimo cuando le dice, polemizando con Lucas Herrera y Oves, a raíz precisamente del proyecto que él había presentado de Reforma Escolar. Herrera y Oves le dicen cómo... Defiende mucho la enseñanza en la familia, no en la escuela, para los patricios. Cómo van a juntarse con los mulatillos y los pobretones que andan por la calle. Es peligroso para ellos. Es contaminar la familia de malos hábitos. Y él le dice que precisamente él quiere convertir al populacho en pueblo. Yo creo que Varela, lo que está apostando ahí, y ahí en un caso, yo tomaría una frase de Reina Reyes, es a una escuela que construye ciudadanos. Es decir, que convierta al populacho en pueblo. No se fija en los elegidos, porque los elegidos siempre van a fallar. Se fija fundamentalmente en los electores. Y hay reiterados pasajes donde él analiza las razones. En definitiva, para resumir, en las monarquías el soberano es el rey. Entonces hay que educar al soberano, hay que educar al rey. En las repúblicas el soberano es el pueblo, por lo tanto hay que educar al pueblo. De ahí todo el tema de la educación popular, etc. Es decir, yo no pienso que políticamente sea antidemocrático, sino que es profundamente democrático. Que va más a rabo. Por eso me pasa que cuando hablamos de la valoración, quisiera citarlo, él habla de que le da en Varela a la reforma escolar un tinte económico y social que no tuvo en otros lados. Yo creo que se está pensando fundamentalmente en el otro lado del charco. ¿Una breve respuesta a esto, Carlos? Sí. No tendría que ser tan breve. Hacemos un esfuerzo. Hacemos un esfuerzo. Porque son dos cosas, me parece. Ahora Tomás añade una segunda parte. Tomás, está las cosas que él dice. Sobre la democracia y el papel de los partidos políticos y todo eso. Bueno, su racismo, etc. Pero después está la apuesta de Varela a la construcción de la democracia a través de la educación. Y yo me iba a referir a este punto, pero a mí me gustaría, queda pendiente el otro. Es decir, discutir con Varela acerca de su concepción de qué cosas hacen que las sociedades, unas tengan trayectorias distintas que otras. Digo, ¿por qué ciertos países tienen tradiciones democráticas más vigorosas que otras? La explicación de Varela es por su estado social, por la educación o lo que sea. Yo creo que es al revés. Esa es una discusión que nos debemos. Es decir, me parece a mí que la democracia se construye a través de instituciones. No es algo así como aprendizaje individual. Es decir, cada uno aprende y entonces, por ejemplo, se porta bien después. La criminalidad, el delito organizado, no se combaten a través de aprendizaje individual. La democracia se practica colectivamente, haciendo compromisos, cumpliendo, la gente gana confianza, autoridad, se siente respetada, etc. Uno llega, por ejemplo, llega un extranjero que vivió en un régimen dictatorial, se mete en un país donde las cosas funcionan bien, y el tipo a los dos días no fue a la escuela, no fue nada, ah, pará, acá las cosas funcionan bien. Ese es un asunto. Ahora, yo creo que la educación y la democracia, ahí hay un problema muy grave, porque la educación es muy peligrosa para la democracia. Bueno, yo creo que, primero, no se puede crear democracia en un ámbito, como dice Ana Arendt, privado, donde además hay una simetría. El niño es dependiente, está tutelado, hay alguien que impone la regla, la autoridad, y, por lo tanto, no practica verdadera igualdad. Tampoco practica verdadera igualdad, porque hay también competencias y notas y todo lo demás. Pero no se siente igual en un mundo de iguales. Y, de hecho, nosotros sabemos que la escuela y los niños son un material terrible para todas las aventuras autoritarias y fascistas. Bueno, por lo pronto, en Alemania, la mayor parte de los docentes, de todo nivel, hasta universitarios, tuvo una adhesión muy alta al nacionalsocialismo, mucho más que obreros y campesinos. Y las organizaciones juveniles, los campamentos, las escuelas, los liceos, fueron lugares de experimentación, de verdaderos experimentos fascistas educativos. Lo mismo pasó en Italia, en Rusia, en el comunismo. Y hace poco se hizo una película brutal de un profesor norteamericano allá, en el cual los alumnos del liceo de Norteamérica le preguntaron, ¿cómo puede ser que la gente no se diera cuenta que mataban, que estaban violando, asesinando a millones de personas, judíos, homosexuales, gitanos, lo que sea, disidentes? Entonces, el tipo estuvo 15 o 20 días haciendo un experimento y lo tuvo que parar, y era en el liceo, porque a los 15 días los muchachos se habían convertido en bestias feroces y crueles. Es decir que la escuela, digamos así, no es un antídoto. En el Uruguay, ¿qué pasó? La reforma escolar... Vamos a dejar el qué pasó, te propongo, Carlos, para después, porque eso es parte de lo que tenemos para comenzar. No, no, quiero decir que fue al revés, ¿no? Es decir, nosotros seguimos. Vázquez Acevedo y Varela. Vázquez Acevedo era cuñado, ¿no? Vázquez Acevedo era cuñado y primo doble. Y primo doble. De la esposa. Adel Acevedo Vázquez era... Bueno, Vázquez Acevedo era vareliano, educador, reformó la universidad y todo lo demás. Sin embargo, en 1915 presidía el directorio del Partido Nacional, y él estaba por la abstención. Le decía, no me importa que haya escuela ni Estado social ni nada. Acá si no se dan garantías, no vamos a convalidar esta farsa. Es decir, las instituciones democráticas uruguayas vinieron 40 años después de la reforma escolar cuando hubo garantías de sufragio, padrón electoral, comisiones, mecanismos, controles que le dieron garantía a la gente. Enseguida, haya ido o no a la escuela, el asunto es que enseguida se arregló. Uruguay pasó a ser una democracia madura en el año 24, 25, a las elecciones electorales, como si hubiéramos toda la vida sido demócrata. ¿Por qué? Porque se resolvieron compromisos y pactos fundamentales, colectivos. No ir a la escuela a aprender a ser demócrata. Es como si dijéramos, vamos a combatir la inflación enseñando a los niños que no tienen que remarcar los precios. La democracia se aprende conviviendo y ejecutando en instituciones libres e entre iguales. Me parece muy interesante.